Hamilton. Sí, señor, va clasificando la siguiente ronda y en dos minutos mantiene ese ímpetu arriba, presionando arriba, pisando el territorio contrario y generando oportunidades. Ahí está, para levantar desde la esquina de los sueños, Juan Camilo Espinosa. Abierto, abierto, Espinosa, mira el tacolazo, ahí está. Gol, 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 gol. Matias, golazo. ¡Gol! 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 ¡De Atlético Nacional! ¡Juan Camilo Espirosa! Como el arte barroco cargado de detalles y de belleza. Un centro, un taconazo y otro más que se suma del goleador Matías Quiraldo. Imposible entender este juego de arabescos. Una estética construida al estilo de Atlético Nacional. Dos tiene Nacional Sebas Optin. El del taconazo... ¿Quién es el que le mete el tacón a la pelota? El del taconazo, el que manda la pelota atrás, el que repentiza, el que manda la pelota para confundir la defensa de Azovdín. Ese detallito lo quiero ver porque es una pintura, es una fantasía. Lo que fabrica el chico para habilitar a su goleador, a Giraldo, que es eso, un definidor, juega bien, resuelve muy bien, muy rápido. Gran anotación de entrada para Atlético Nacional. Y es una jugada seguramente preparada. El centro a media altura de Juan Camilo Espinosa. Castillo, el número ocho, el tacón atrás. ¡Qué magia! Magistral y pase para que llegue un defensor, Matías Montoya, a llenar ese espacio y a cazar la pelota para darle el segundo a Atlético Nacional, que ha hecho más por el partido y ya tiene el premio de la monta. Es una pintura, mire, aquí está la repetición. La pelota que viene desde el rincón. Balón, balón de nosotros. Eso es una jugadota de Castillo, es una... ¿Y qué tal el remate de Giraldo? ¿Qué tal el remate de Giraldo? Puede ser el mejor gol hasta ahora del baby fútbol. La doble jugada que se hace y cómo termina la pelota en el fondo de la red. Arte barroco, Arley, una pintura cargado de detalles de arabescos, de belleza, de eso que a veces ya está prohibido en el fútbol grande. No, lo deberían de prohibir. No, no. Lo que pasa es que algunos dicen que eso es pintarle la cara al contrario. Nos han metido unos cuentos que es que la gente se enoja. ¿Por qué no puedes hacer eso en la cancha, poeta? Que venga, que juegue. Claro, cuando yo decía prohibido no es que esté en un reglamento, sino que a veces la imposición... Que es una falta de respeto con el contrario y no sé qué. Pero el contrario, eso le suma tanto al espectáculo, ese recurso técnico y lo mejor, la toma de decisiones rápidas por parte de los jugadores. Es que era un recurso en la jugada, está de espaldas al arco, el balón me viene por un lado, de ley con el tacón. Ahora, si el contrario te habla al compás de las piernas, le pueden meter la pelota por el compás de las piernas y eso genera una acción de gol o genera un gol, ¿por qué no lo vas a hacer? Hay que hacerlo. Claro. Vamos con las reacciones. A ver, Jorge Eliezer López está ganando Nacional 2 por 0. Bueno, alegría en el banco del cuadro verde de Antioquia, un poco de angustia en el cuadro de Asobdín, que entre otras cosas también va a empezar a mover el banco, ya hizo una primera variante en el primer tiempo, pero al parecer el que mejor atendió la charla técnica fue el equipo que por el momento gana el compromiso. Y además de lo que ustedes estaban comentando, Arley y Hamilton Amado, hombre, yo sí prefiero que le pinten la cara a todo el mundo y si toca que nos la pinten a nosotros también. Pero es que esto era el baby fútbol años atrás. Déjenlos que jueguen, que se divierten y que ofrezcan espectáculo a la tribuna como lo que acabamos de ver en el gol de Atlético Nacional. Muy bien, hay que rescatar todo eso y dar libertad a la creación. Los niños son creativos por excelencia. ¡Ahí está! Tete la bandalla y está impulsando el equipo.